Bueno, tenemos que cambiar de información Ezequiel porque ahora vamos a hablar de una campaña solidaria que se realiza siempre y todos los años desde Rotary, Rotarac y distintas agrupaciones también que trabajan con el fin de poder brindar asistencia a personas en situaciones de vulnerabilidad. En este sentido vamos a tomar contacto con Emanuel Martínez, socio de Rotarac de Resistencia Oeste. ¿Cómo estás Emanuel, Natalí y Ezequiel? Te saludamos. Buenas, ¿cómo están? Muy bien, queremos que nos cuentes Ezequiel en principio, bueno, ¿cómo nace esta iniciativa que ya lleva varios años, no? Pero, ¿cuál fue el puntapié inicial para que tomen esta decisión de poder realizarla todos los años? Bien, lo principal fue, nuestro objetivo así como jóvenes de Rotarac es hacer algo, ¿sí? Más allá de la idea o la función es todos los años proponernos y hacer algo. Entonces, a raíz de que cada vez, como sabemos y conocemos, hay más situación de calle y nuestros inviernos cada vez están siendo más fríos, nada, simplemente nace la idea de poder ayudar desde lo mínimo, con una campera, un buzo, un pequeño abrigo. Hay quienes lo necesitan porque al fin y al cabo son personas, seres humanos como nosotros y que mejor que, así como estamos, como nosotros en nuestra casa, ellos también lo puedan estar en la situación que estén, pero con un abrigo, frazada, colcha, lo que pueda llegar a servir, digamos, en este caso. Emanuel, sabiendo que estamos en momentos complicados con respecto a lo que es la capacidad que no todos tienen para adquirir un abrigo, con respecto también a estos cambios de clima de manera repentina que vimos, sobre todo en el Chaco, en relación de un día para el otro, de una semana para la otra con cambios de temperatura, ¿cómo se puede participar en esta campaña de donación? Bien, para participar en la campaña es súper fácil, simplemente buscar algo en casa, que no usemos más de abrigo, pero puede ser desde medias, calzado, buzo, pantalón, calza de mujer, camisetas, buzo, suéter, campera, todo es bienvenido. Lo único que pedimos es que esté medianamente en buen estado y que esté medianamente limpio, ya que, como vuelvo a decir, son personas, seres humanos como nosotros y merecen tener algo medianamente bien. Así que cualquier cosa que tengan en casa, que ya no lo usen más, que sea de abrigo, todo es bienvenido para que nos los acerquen a Usina Urbana. Ahí están, es el punto de recolección donde estamos juntando todas las donaciones para después, por semana, ir, buscar todo lo recaudado y llevar a las calles y empezar a repartir a medida que nos vamos encontrando con la gente. Emanuel, contanos cuál es el trabajo específico que realiza, a pesar de esta campaña solidaria, ¿no? Pero cuál es el trabajo que realizan desde Rotarac y cuántos jóvenes también están participando de toda esta movida. Bien, Rotarac es una ONG a nivel mundial, acá en Resistencia específicamente somos tres Rotarac, estamos divididos por zonas, pero somos jóvenes, de 18 a 30 años aproximadamente, que uno de los principales objetivos es ayudar a la comunidad, desde lo que se nos presente a lo que nosotros podamos llegar a hacer o intervenir. Sí, pero la verdad que tenemos un trabajo muy amplio porque tenemos las herramientas para poder hacer muchas cosas más allá de la ayuda a la comunidad, pero ese es uno de nuestros objetivos principales como ONG a nivel mundial. Somos todos jóvenes, como vuelvo a decir, y lo hacemos por voluntariado, porque tenemos ganas de poner un granito de arena y cambiar algo en nuestra sociedad, ayudar a hacer algo. Desde Rotarac se puede ver una campaña de solidaridad donde muchos jóvenes participan, donde la sociedad brinda un apoyo a aquellos que lo necesitan, en relación a aquellos que lo demandan. Muchas personas necesitan hoy de un abrigo. ¿Cómo ven ustedes la sociedad que son como la parte de la trinchera justamente en esta campaña de solidaridad? Bueno, nos chocamos por una sociedad que tenemos de todo, lamentablemente no, desde niños, bebés, mamás con bebés en las calles, y bueno, gente grande, mucha gente grande. La verdad es que por ahí es un poco lamentable ver a muchos niños en situación de calle, o que estén justamente esta noche de mucho frío, pasando ese frío a costados y demás. La verdad es una realidad que, nada, en este momento nos toca como país, a nivel mundial, no somos los únicos, pero bueno, como vuelvo a decir, nosotros de nuestro ayudar lo mínimo o querer intentar cambiar algo, lo hacemos, y bueno, la idea es poder llegar con esta campaña a un montón de gente, a la sociedad en sí, y que se sume, que se sume, y también dar a conocer, que es muy importante, qué es lo que hacemos nosotros como Rotarac, la ONG, e invitar también a jóvenes, porque nosotros somos el grupo de jóvenes, pero también está el grupo de adolescentes, también está el grupo de grandes, nos dividimos así, para toda aquella gente que quiera, que tenga esa idea de querer ayudar, hacer algo, cambiar un poquito en la sociedad, estaría buenísimo que conozca, que se me está a nuestras redes, Rotarac, Resistencia Oeste, y se puede sumar, o simplemente no sumar, sino acompañar, ayudar, porque también a esta campaña son todos bienvenidos, para no solamente ir y dejar su donación, sino después involucrarse y acompañarnos a nosotros en las calles y demás, también son totalmente invitados y bienvenidos a que lo quieran hacer, así que la verdad, esto es para todos, para todos en sí, simplemente tener ganas de ayudar y querer hacer algo. Antes de despedirte, Emanuel, y que nos brinden la información de cómo contactarlos, por parte de la juventud, ¿existe una gran posibilidad de intervención por parte de lo que son los jóvenes? Yo creo que sí, creo que sí, todavía nosotros la verdad, yo estoy metido de los 15 años en el programa, y nada, las esperanzas siempre están, y justamente lo que me mantiene, es que en algún momento poder llegar a hacer más cosas y que sean de alto impacto, y de a poco, todos de a poco sabemos que por ahí nunca vamos a poder lograr, ojalá sí, en algún momento algo total, pero de a poco, nada, los jóvenes cada vez estamos haciendo cosas y nos mantienen, nos mantienen muy vivos, digamos, en ese sentido, sea mucho o poco, pero lo intentamos. Y nos pueden contactar a través de nuestro Instagram, rotaracresistenciaoeste, y también en el mío, que en este momento estoy muy enfocado en el tema de la campaña, a través de mi red social, emamartinez.m, y consultas o cualquier duda que tengan, pueden estar contactándonos por las redes. Perfecto, Emanuel, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros, por contarnos de qué se trata. Existen muchas campañas solidarias, pero muy pocas que están hechas por jóvenes y sin fines de lucro, por lo tanto, es algo muy importante poder tener visibilidad, porque también hay mucha gente que lo necesita. Así que muchísimas gracias por comunicarte con nosotros, así que nos mantenemos en contacto, y bueno, mucha suerte en lo que es la campaña. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, desde ya, los esperamos a todos. Gracias. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Chaco. Chaco. Gracias por ver el video.